Las veo siempre tan cansadas y tan inagotables, con todo el peso del mundo en sus hombros, y haciéndonos creer, para no herir nuestro ego, que somos nosotros los que lo llevamos. Ese peso proviene de lo injusto, no hay nada peor que el peso de lo injusto, pues adormece el esqueleto, agobia el corazón y machaca la cabeza. Las mujeres. Me cuesta mucho hablar generalizando de ellas, pues durante toda mi vida me he dado cuenta de que son lo menos general que existe. No hay patrón, no hay estándares, no hay libro de instrucciones, será, porque no son un objeto, aunque queramos hacerlas, creer que sí. Las hemos llenado de complejos, vístete bien, controla tu peso, maquíllate, pero que no se note, señora en la calle y puta en la cama, sé sexy, pero no enseñes demasiado, médico, mejor enfermera, mira la que mal conduce, mujer tenía que ser, qué bien está para su edad, tú qué vas a saber, esto déjamelo a mí, que no te depilas, qué asco, no te lo tomes mal, es solo un piropo, tú no eres como las demás, tienes que estar siempre guapa, siempre guapa, siempre. Las hemos llenado de complejos, las hemos llenado de obligaciones, sé madre, siente el instinto maternal, se te va a pasar el arroz, aprende a cocinar, planchar, fregar, sé una princesa, busca a tu príncipe azul, permítele todo, esto es demasiado masculino para ti, sé sumisa y obediente, no alces la voz, no repliques, ¡calla! ¡Calla! Unas locas del coño, si vas vestida como una puta, normal que te violen, menuda malfollada, eres lesbiana porque aún no has probado una buena polla, ¿quieres rollo? Que no, menuda zorra, no eres tan guapa, qué borde, seguro que tienen la regla, esa es una estrecha, ¡calla! Feminazi, si te pego es porque te quiero, algo habrá hecho, algo habrá hecho. Tan inagotables que aún con todo esto siguen viviendo, algunas aguantan los golpes, ojalá no, ojalá descubrieran que hay luz fuera del encierro antes de que sea demasiado tarde, porque este año ha sido tarde 64 ocasiones. Pero eso lo vemos, lo condenamos y nos creemos que es suficiente, nos limpiamos las manos, tranquilizamos nuestra conciencia mientras seguimos cómplices con el sistema que permite que esas mujeres estén siendo asesinadas, tan inagotables que algunas se rebelan. Y empiezan a surgir voces, y se unen, y se empoderan, y se revisan, y dejan de ser sumisas, y nos dicen todas las cosas que no estamos contentos de escuchar, y luchan por un mundo más justo, luchan, y no es bonito porque remover tanta mierda nunca es bonito, y rompen con las cadenas, rompen con los tabúes, rompen con los roles, rompen con lo tradicional, rompen, rompen con todo lo que les meten en la cabeza desde que viendo una ecografía le dicen a su madre, vas a tener una niña.